Esta nostalgia me embarga Mi pensamiento agoniza Tu presencia me hace falta Que para mí no habrá consuelo Tu presencia me hace falta Que para mí no habrá consuelo Porque te fuiste a mi lado Abandonando mi cariño Te casaste por despecho Después vinieron tus pesangres Te casaste por despecho Después vinieron tus pesangres Con esta nostalgia Para mi madrecita linda Fortunata huerta olivera En Mancos, barrio Huascarán Porque te fuiste de mi lado Abandonando mi cariño Te casaste por despecho Después vinieron tus pesangres Te casaste por despecho Después vinieron tus pesangres Dulces trinares Qué lindas aves Es un consuelo Está nostaligial Cruel destino Fatal cariño Solo la muerte Podrá borrarlo Dulces trinares Qué lindas aves Es un consuelo Está nostaligial Fatal cariño Fatal destino Solo la muerte Podrá borrarlo Mancocina